Telemadrid muestra hoy el trabajo de la tuneladora La Adelantada, una auténtica veterana en las ampliaciones del Metro de Madrid que vuelve a batir récords en la perforación del túnel que prolongará la línea 2 hasta Las Rosas. Con picos de 50 metros diarios, este prodigio de la ingeniería nos enseña sus entrañas. Recorremos 600 metros hasta llegar a la tuneladora. Aquí entramos en otro mundo, el de una máquina capaz de comerse el terreno al mismo tiempo que construye el túnel. Ahora mismo, desde esta cabina, uno de los operarios conduce la tuneladora y la lleva por el trazado fijado previamente. En función de lo que se va encontrando y del terreno que va habiendo y también de los elementos que podamos tener en superficie, se van marcando presiones, volúmenes de inyección. La tierra se extrae por esta cinta. Cuando la perforación finaliza es el momento de colocar las dobelas. Se han retraído lo que son los gatos de empuje y en el sector que hemos retirado los gatos estamos procediendo a la colocación de la dovela. Se coloca con este elemento que se llama rector de dobelas y después lo que se hace es que manualmente se fijan unas dobelas al anillo anterior con los tornillos estos que veis aquí. Hemos alcanzado puntas de 34 anillos que vienen a ser unos 50 metros diarios. Ahora mismo es el récord que tiene esta máquina. Acaban y la tuneladora vuelve a arrancar. 30 operarios trabajan aquí. En caso de emergencia cuentan con esta cámara ignífuga y hermética, también con un equipo autorrescatador. Estas pinzas hay que ponérselas en la nariz para no aspirar ni el humo ni gases tóxicos y respirar por este tubo. Dentro de la bolsa hay partículas que convierten nuestro monóxido de carbono en oxígeno y que nos dan una autonomía de respiración de alrededor de media hora. La adelantada ya ha excavado un kilómetro 400 metros de túnel de los algo más de cuatro que tiene que perforar.